Baila que baila que baila, baila que baila bonito, báilalo de vueltecitas y también de caloncito, ahí en Valle de Santiago, Guanajuato. Hola amigos de Valle de Santiago y Caminos de Guanajuato, hoy los vamos a llevar por un recorrido por el tianguis del domingo, así que acompáñennos en esta nueva aventura, no olviden suscribirse, decir que me gustó, tocar la campanita y compartir los videos. También síganos en nuestras redes sociales como Facebook. Bueno pues este tianguis se instala cada domingo aquí en el arroyo de Valle de Santiago, Guanajuato. En este tianguis pueden encontrar ropa, calzado, juguetes, muchas cosas más a un precio increíble. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Síganos en estas montañas. ¡Gracias! A continuación en estos momentos no spoken de auchic accustomed de violencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.